Me vas a ver, reírme feliz y viviendo bien Cantando, bailando y peleándome Mostrando mentiras, en todo el fin y no mirándote Me vas a ver, tomando la mano de la sequía Haciendo lo que nunca quise hacer Volviéndome, no, compartiéndome, todos los papás Y me voy a ver, tengo la cantidad de vida y me voy a ver Es por ti que mira mía, yo te quiero así Y te estoy solo por mi tarde, no me voy a ver Porque ya no te lo sé, no te lo sé, no te lo sé Pasó demasiado, pareja, un poco Unimos de amor